bienvenidos a un showing más yo soy Quique Salazar el gurú inmobiliario y esta vez estamos en privada Jurica dentro de Jurica una colonia muy queretana que últimamente ha crecido mucho su plusvalía nuevas construcciones y hay construcciones que también están remodelando que hace que la colonia esté quedando muy bonita algo que a mí me encanta de Jurica es su gran ubicación muy cerca de Plaza Antea y dentro de Jurica está una de las tres mejores escuelas que es el John F. Kennedy y hoy vamos a conocer Casa Ofelia 420 metros cuadrados de terreno 385 de construcción enlistada en 15.6 millones de pesos y algo que me encantó es toda la vegetación que juega con la arquitectura de Casa Ofelia y esta vez quisimos hacer algo muy diferente y en este showing me acompaña el desarrollador y creador de esta chulada de casa Javi Vázquez bienvenidos a Casa Ofelia Javi, antes de conocer Casa Ofelia por dentro, platícanos un poquito del concepto que ustedes hacen, no nada más esta casa sino todas las que han hecho mira, el concepto de nuestras casas es un estilo moderno que dialoga con el entorno urbano y campestre de Jurica es una colonia familiar, entonces por eso mismo nuestras casas las pensamos para las familias y sobre todo las familias que van al colegio Kennedy al Kennedy, que como lo dije en la intro es uno de los colegios más prestigiados por lo menos a nivel nacional y aquí en Querétaro y hablando un poquito de la fachada que yo noté Javi, es que hacen mezcla de diferentes acabados, como lo dices, moderno, contemporáneo acá metieron esta piedra, ¿cómo me dijiste que se llamaba? es una piedra lógica y en nuestros proyectos siempre tratamos de meter piedra, metal, concreto, cristal y madera que el metal está en la celosía, madera un poco en la puerta y arriba y el tema del concreto aparente entonces en fachada tenemos cuatro elementos, más yo agregaría que utilizan mucho el tema de la jardinación de la vegetación es muy importante sobre todo en predios pequeños donde hay que aprovechar cada espacio para poder llenarlo de vegetación y siempre tengas un entorno verde otro punto importante que vi es normalmente las cocheras, tenemos nada más pavimento o así concreto medio chafita y aquí le metieron también esta cantera, que la vamos a ver también a lo largo de la casa en los pasillos laterales como tenemos de este lado y ese creo que también es un punto a favor así es, todas las áreas exteriores de la casa tienen cantera, eso le da un toque de elegancia y también es importante que cambie de tono cuando llueve cuatro lugares de estacionamiento y algo que estábamos comentando con Javi es que el portón podría ir cerrado de hecho te hacen aquí el proyecto pero aquí en Privada Jurica realmente no se necesita hemos visto muchas casas que están abiertas sí, es una de las privadas más seguras de Querétaro aquí vive mucho empresario y políticos y demás gente proveniente entonces el concepto es abierto pero también si el propietario quiere sentirse un poco más seguro se puede hacer un defecto un portón además que haga juego con la casa ahora sí, vamos a conocer Casa Felia por dentro Javi entramos, uno recibe esta doble altura que yo siempre le digo las dobles alturas te dan amplitud, te dan luz y a mí me encantó que entras y tienes esta doble altura y además este mueble sí, los vestíbulos a doble altura siempre son ideales para bienvenir a una casa y luego que tengas este mueble que se vuelve muy cómodo para que aquí llegas y dejas todo el abrigo, los zapatos y todo y siempre espacios para arte para alguna fotografía, espejos algo que normalmente nos piden nuestros clientes y estoy seguro que lo sabes es la cuarta recámara en planta baja sí o sí sí, esa es básica y acá la tenemos la vamos a estar conociendo y algo que digo es que normalmente la cuarta recámara siempre me la manejan como flex room como estudio pero pues no tiene closets ni nada, ni vestidor y acá tenemos y esta sí tiene, tiene un closet completo baño completo así es que también le da servicio que es un baño con doble propósito tanto de visitas como que le da servicio a la cuarta habitación y un punto importante que van a estar viendo también a lo largo del video es que los acabados en los baños también son de altísima calidad sí, la verdad es que tanto en la cocina como en los baños igualamos el mismo estándar de calidad que me decías que es piedra sinterizada sinterizada que es una evolución de la cerámica ok que es todavía más digamos que arriba del cuarzo que conocemos mármoles y todo así es ya platicaremos más en detalle cuando estemos en cocina me parece perfecto algo que noté que estoy seguro que ustedes lo van a notar ahí en el video es que pudieron aquí hacer Javi unas escaleras tradicionales sí cortar las escaleras y literal poner aquí el barandal también de vidrio templado que por cierto el barandal también tiene un toque muy especial que lo vamos a conocer también al ratito y por qué hacer unas escaleras con este diseño pues la verdad es que las escaleras siempre son un elemento que puede sacarle mucho jugo desde el punto de vista estético entonces como dices tú las pudimos haber hecho de piso como el que está hecho toda la casa pero aquí en este caso lo hicimos de encino ok tablón de encino entonces esto le da cierta espectacularidad a la escalera y a la entrada y además te sirve para poder aquí objetos decorativos que realcen plantitas y todo ahorita mencionábamos también el piso que fue algo que yo noté cuando entré es que tiene esta similitud que es como duela pero es porcelanato de gran formato así es es un porcelanato que tiene la textura de la madera tipo ceniza ok y son pisos diseñados en Italia pero fabricados en México super y además nuevamente mencionar la parte de utilizar verde en la arquitectura eso a mí me encantó y te lo pregunté la primera vez que conocí esta casa ¿por qué este árbol? yo nunca había visto este árbol normalmente vemos ceibas, ficus, jacarandas y este árbol ¿qué es? este es un árbol conocido como majagua son de origen cubano pero muy bien adaptados al clima queretano y lo escogimos por dos razones es un árbol que da dos flores tanto naranjas como amarillas y además es un árbol que casi no tira hojas entonces y de raíces pequeñas o blandas entonces no te va a estar cuarteando entonces no te va a romper la casa y además sí genera una muy buena sombra y tienes esta doble floración y detalles importantes que normalmente no vemos que cuando traemos a los clientes o los clientes vienen y nada más vemos esta parte superficial y muchas veces no vemos lo que hay atrás también de detalles que al final lo valoras y cuentan también como el tema del sí, como la piedra piñón que además nosotros en lugar de solamente tenderla debajo tiene un estabilizador de grava que es un panel hexagonal muy parecido a los paneles de las abejas y ahí dentro se contiene la grava entonces eso hace un piso muy estable que puedes pisar con tacones las mujeres o poner muebles y no se inclinan pues vamos a pasar a una de mis partes favoritas que es la cocina y se tienen que esperar porque la habitación principal para mí es mi parte favorita venganse ya la conocerás y últimamente hemos visto también este tipo de arquitecturas donde integran toda el área social siempre lo voy a decir creo que en uno de los lugares que más pasamos tiempo es en la cocina en el comedor donde convives hace ratito platicábamos si sirve tu barra desayunadora pero al final después termina siendo la fiesta la cruda y todo pasamos mucho tiempo en la cocina así es de hecho ahora las salas se han transformado en living rooms exacto donde tienen que estar o los clientes piden que estén cerca de la cocina y integrado con los comedores que también los comedores grandes ya dejaron de ser útiles para inútiles para convertirse en comedores de uso diario 100% y además esta barra cumple una doble triple función puede ser un desayunador ok el centro de bienvenida de tus invitados porque siempre van a querer venir aquí a la barra que los recibas en este lugar y además pues es tu área de preparación de alimentos 100% y me mencionabas que siempre juegan en la parte arquitectónica específicamente la casa que siempre tenga contacto con la terraza y el jardín si siempre tratamos de que nuestras casas estén ubicadas a un costado prácticamente de la terraza y el jardín porque pues también eso le da beneficios a la hora de tener por ejemplo invitados a comer un asado tienes tu cocina lo más cercana posible puedes desayunar en la terraza flujo de ventilación de ventilación, de iluminación eso lo hace y vamos a estar viendo a lo largo también muchos detalles también lo platicábamos hace rato doble tarja doble tarja tanto para trastes para el uso rudo y estas como para preparación de alimentos super todos los temas de los cajones y también me platicabas que ustedes son además fabricantes de cocinas entonces todavía es un plus diseñamos y fabricamos nuestras cocinas y la verdad es que cada vez nos quedan mejor y tratamos de involucrar pues todos los aspectos de tendencia en una cocina tanto en texturas, en colores y en cubiertas y algo que también mencionábamos hace rato es el tema del concepto de la cocina que es un concepto europeo a diferencia del concepto americano que eso ya no lo sabía sí, los americanos usan jaladeras los europeos prefieren tener hendiduras donde te quepan los dedos y puedas abrir entonces se vuelven muebles más elegantes más simples pero pues también más modernos y más acorde con lo que el cliente está buscando perfecto todos los cerrajes de la cocina son marca Bloom que son importados y bueno de este lado también tenemos un espacio de alacena escondido para que se guarde todo lo del Costco para que luego las señoras no digan que no hay espacio ahora sí vamos a conocer también el tema del jardincito y la terrazita claro, vamos y algo que mencionábamos también en la introducción Javi es cómo tenemos cantera también en esta parte de la terraza los pasillos laterales así es, en la terraza al igual que en la cochera y en los dos pasillos pusimos cantera Blanco Esperanza ok que además es una cantera que cambia de tono al momento de que entra con la lluvia ok y el jardín considero yo de buen tamaño también últimamente hemos visto como esta parte de que sí tengas jardín pero tampoco tanto sí, son 90 metros cuadrados el jardín que para un terreno de 420 me parece un buen espacio una buena área y además tienes la terraza entonces ya se convierte en un espacio ideal para niños, para mascotas invitados y todo, todo decorado con estas flores que al final todas son moradas sí elegimos como concepto de jardinería que todas las plantas tuvieran hojas o flores moradas en sus distintos tonos ok entonces hay de todo tipo verónicas, plúmbagos monalizas en fin, hay una cantidad de plantas así que si te gusta el morado esta casa esta casa es para ti así es y para finalizar esta parte de la casa tenemos este bloque bloque estriado bloque estriado que es un bloque a nosotros nos gusta incluirlo en las barras perimetrales porque esto nunca va a requerir mantenimiento ok entonces también pensamos en cuando hacemos una casa pensamos en que a la gente le dure lo más tiempo posible su casa sin tener que estarle dando mantenimiento entonces con esto coadyuvamos a que sus casas por lo menos en toda el área perimetral que es mucha más de 90 metros no tengan que darle mantenimiento y en unos añitos con el tema de la enredadera imagínense todo este espacio cómo va a quedar esto sería prácticamente un muro verde así es ahora sí Javi vamos a conocer la segunda planta claro, vamos y algo que quiero destacar y también te lo reconocí y te lo dije la primera vez que conocimos la casa es el barandal que vamos a ver tomas muy cercanas porque parece un barandal invisible sí, es un barandal de una sola pieza ok que no usa clavos ni nada simplemente está encastrado en el cristal ok y eso lo hace muy limpio desde el punto de vista estético super no, está padrísimo y se puede percibir literal como si no como si no hubiera nada y este barandal estuviera estuviera flotado de este lado Javi bueno, aquí nuevamente nos recibe todo el tema de iluminación natural y ventilación natural que eso es bien importante para que las casas se mantengan frescas de este lado de la casa tenemos dos habitaciones secundarias una tiene walk-in closet y la otra tiene el closet que quiero que conozcamos un poquito porque es espejo a la habitación de abajo claro y es un modelo también diferente que van a conocer bueno closet de blancos que eso siempre es siempre es importante pásenle de este lado y sí quiero resaltar el closet porque normalmente vamos a ver estos closets sí de piso a techo pero los tradicionales las mismas jaladeras y creo que este tiene un toque diferente y el concepto europeo de no jaladeras en la cocina también es acá también está llevado a los closets y estos son closets diríamos como medio cerrados y medio abiertos claro porque todo el área de ropa y de maleteros pues sí tiene sus puertas pero para ropa gruesa y zapatos no ponen abajo tiene toda esta parte abierta y aparte es como un color niquelado ok queda lo que te dice como cobrizo sí es medio metálico y además pues esta luna también tiene el espacio para guardar está para guardar súper y el espejo hay para que te eches una chaynerita el baño que todas las habitaciones secundarias tienen baño completo sí todas que eso también es un punto a favor y ahora sí vamos a cerrar casi el video en la habitación principal que es lo que yo creo que se lleva la cerecita del pastel de esta casa así es vamos y antes de pasar a la habitación principal tenemos este otro espacio como family sala de tv segunda sala de televisión de este lado a mi derecha me decías que es como un flex este es un cuarto multifuncional puede ser oficina puede ser sala yoga estar yoga fitness room puede tener muchos muchos usos ok y ahora sí vénganse de este lado a la habitación principal que considero de bastante buen tamaño de muy buen tamaño inclusive te cabe una cama king size y aparte una sala un mobiliario aquí extra como puede ser un chest lounge para ver la televisión y la habitación principal Javi de muy buen tamaño perfectamente te cabe la cama king su vestidor separado dividido del baño que en el baño vamos a tener su tina de diseño y además un jardincito interior que a mi se me hizo un super detalle muy al estilo de un resort exacto pues aquí terminamos el recorrido Javi muchas gracias por la invitación gracias a ti espero te haya gustado y espero les haya gustado esta nueva idea de recorrido con el desarrollador un poquito más a detalle este showing recordarles 420 metros cuadrados de terreno 385 de construcción así es enlistada en 15.6 millones de pesos de todas formas en toda la descripción está la información agenda en su cita para conocer Casofelia Javi nuevamente gracias a ustedes yo soy Quique Salazar el grupo inmobiliario vamos de la descripción de la descripción ¡Suscríbete!